Bueno, me había invitado Alberto a una reunión con una integrante de la Comisión por una propuesta que los vecinos, todos vecinos de la zona, presentamos en el año 2009 y que pensamos presentársela en breve a la Comisión de Patrimonio. Yo no hablo en representación de los vecinos porque digo que esto no está pautado ni lo arreglamos, pero sí me animo a hablar, aunque no estaba pautado tampoco, en nombre de un grupo de vecinos que gracias a la Comisión de Patrimonio nos venimos reuniendo en el castillo. Como dijo Alberto hace un momento, sacamos una publicación barial y gracias a la publicación, que no es para hacerle publicidad, se llama La Bicicleta, pero digo el nombre porque no tiene intención de llenar del otro mundo, sino que es algo que está al alcance de todos. hemos tenido la posibilidad impagable en plata de conocer el lugar donde vivimos. y aunque no estaban en planes ni siquiera hablar, esto tampoco estaban los planes, pero en algún momento iba a ser el planteo. estoy total y absolutamente a disposición para que en un futuro, si lo consideran interesante, que consigan un ovnius para hacer una recorrida por la zona y no das dos pasos sin que encuentres algo de una riqueza, es impresionante, ¿no?, porque esta callecita de tierra que comunica con el SICA, del otro lado tiene una hilera de plátanos, que es una de las tantas calles de la zona, me llamaron, me enteré hoy que se reunían y digo, tal, gracias a la utilización acá del jefe, pudimos compartir este momento y registrar esto, ¿no?, que para la historia de la zona, yo tengo la convicción que es un acontecimiento de los mejores que nos han pasado en la historia. Y les voy a contar algo que lo hablaba antes de que comenzáramos. Ya realizamos la primera actividad cultural, fue el 8 de marzo. El motivo no fue por el Día Internacional de la Mujer, sino que fue por el aniversario de Juana de Bacurú. Y se dio la situación como se dio, y la profesora Luisita Rosas, que fue la que dio la charla, hizo una breve introducción sobre el Día Internacional de la Mujer. Y son de esas cosas maravillosas que... La primera actividad que en su historia se hace en el Castillo Iriarte Borda, por parte de vecinos, fue el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, hace pocos días. Que este castillo, que un castillo que fue hecho con una cabeza de un tipo que era presidente, hoy, acoja a la Comisión de Patrimonio, y esté abierto de par en par, para los vecinos, es algo que no tiene palabras. Y a su vez, quería decirle a la gente de San José, y a la gente de Las Piedras, perdón, de Canelones, que este lugar, y esto lo digo sin pedir permiso, este lugar está a la disposición de ustedes para que gente de los departamentos de ustedes, que quieren mostrarse, vengan y vamos a acogerlos, y vamos a tener la felicidad de poder decir, la gente de este departamento hoy, la gente de este mañana, y ojalá en un futuro no muy tejano, de otros departamentos, puedan venir a Colón, ¿no?, a presentar un libro, a dar una charla. Y dentro de estas actividades que venimos realizando, ya hay pautadas actividades hasta fin de año, lo único que tenemos claro, y que en algún momento vamos a tener que ver cómo podemos solucionar, es que todas las actividades son gratuitas, la semana que viene, ni siquiera Alberto lo sabe, la semana que viene van a haber dos jóvenes de veinte y pocos años que van a estar tomando inscripciones para que niñas entre cinco y doce años puedan venir a aprender ballet a Colón y gratis, digo, yo me quedo por ahí, simplemente quería agradecernos, felicitarles y darles la bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Gracias.